A ver, lo primero que vamos a hacer, wey, para ser youtuber, wey, es ir a comprar las cosas que necesitas para ser youtuber, wey, es ir a comprar las cosas que necesitas para ser youtuber, wey, va, entonces vamos a ir a allá al centro, wey, y vamos a comprar la base para el teléfono, y el tripé para el teléfono, a la verga, wey, vete más despacio, pendejo, y todo eso, wey, lo chicho es que hay que comprar todo eso, y ya hay que ir viendo más o menos qué pedo, wey, porque la vamos a hacer, wey, mirad, allá está el avioncito, a la verga, wey, me caigo, wey, que si voy a agarrar tu teléfono bien chingón, porque no se voy a caer, entonces, me dire de volada para ir a comprar esa madre, a la verga, que si tiene que hacer, es que siempre que manejen, tienen que estudiar el paquete, wey, porque si no parece el vasco, wey, se los va a llevar a la verga, a la verga, a la verga, vamos a ir a la verga. A ver, a ver, ya llegamos al, al, ¿de dónde, wey? a Orizaba, a Orizaba, al centro, wey, el centro de Ciabba, donde vamos a comprar las cosas, va? es que acá mucho tráfico mucho tráfico estamos a punto de entrar a la casa de las muñecas qué es eso tú? es un bar no? bueno bueno, tú sigue manejando y yo sigo grabando a ver cómo se graba, va a dar clases de vloggear estamos a punto de pasar la zona rosa, la zona rosa de puro vato puro vato se ve chido tu teléfono a ver si vas despacio porque se me puede caer a dónde wey? ahí está la... donde chambea el clis en las noches tú? ya no nos falta, ya falta poquito, ya falta poquito, falta ya, son como tres cuadras y ahí ya compramos las cosas los caballitos que vienes haciendo wey, no, hasta parece que te voy enclochando wey no mami, te pasas de mierda, ¿qué haces? qué mamada calabre, ya le pongo wey ¿cómo se llama wey? sí sabe mira, está bien guapo ay dios casi me entierra las plumas wey, viste eso bueno, pues ya llegamos, vente para acá metes como se llama esa cosa para sostener tu teléfono, es que como un palita no sé, es como un tiempiano si, a lo que les compro ¿No tienes uno de mejor calidad o de que precio es este? Este es de 90 ¿No tienes uno de más calidad? ¿Para que no se caigan las cosas como esta? Me llegan pasado mañana Me llegan más modelos ¿Y este de qué peso es? Este es de 180 Bueno, pues es uno como este, no más o menos No sé tú, por lo que quieras Hay uno que ya viene completo con todas las piezas de acá ¿Completo? Si, ya da cuenta que es como este Ya nada más, ya trae la pieza como para que sostengas el teléfono, ¿Ves? Completo así ya, ya la vienes completo No, 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 no te van a llevar Paso, tenés el teléfono, no más vendes esas Si Ah, bueno, gracias, eh Si No mames güey, 90 baros si se rompió ¿Cómo ves güey? No mames, estoy viendo la compra y ya se rompió No mames güey, 90 baros güey Y se desmarra la pinche porquería No, no, no No, créeme Vamos al mundo de 3 pesos Porque Deben ser más, más Deben ser mejor No, y créeme que yo pensé que valía como 20 baros güey Y sí, sí Y el pelo güey fue que la agarré con una mano Y no mames, si Si, se rompió solita güey Imagínate, 90 pesos te estiraron a la basura No mames, en ese caso creo que mejor vamos a hacer el El tripié, pero lo voy a hacer yo güey, así chingón y va a salir más barato Ahí con alambro No, pero bueno ya Fue una decepción ese local Ni se los voy a poner porque lo van a quemar nada más Ni lo recomendamos Ajá Vamos a irse este Lo que vamos a hacer ahorita A ver, a ver Va a ser irnos al... A ver, que es dándoles un tour a la gente que no conoce Orizaba A ver, estamos en Orizaba No, a ver Para allá está el buen del Bicentenario, va O sea, para que conozcan el teleférico Vamos para el teleférico o vamos para el mundo de 3 pesos Creo que el mundo de 3 pesos, pero mejor el teleférico para allá No, vete a ver, nosotros vamos para allá güey Aguanta, aguanta, aguanta güey, me va a atropellar güey Este güey está loco Este güey se quiere que lo maten güey Ah, no, pues vámonos, dirigimos hacia el teleférico, va El teleférico está hasta por allá Eso es para la gente que no conoce Orizaba Un hermoso lugar para venir de visita, vivir, ¿no? No, pues hasta me da pena ir grabándome así en el teléfono caminando güey Pero de poco, poco a poco se me va quitando la pena, vas a ver Eso te lo aseguro, agárrame el teléfono porque me están ganando los pantalones Neta que no soy manchado güey ¿Qué tal la verga? ¿Por qué no eres manchado güey? Ah, pasaba de verga güey, te pasas de verga Ya güey, aguanta, déjame grabar güey, si no se va a ir el camarógrafo güey No, que ni siquiera va Bueno, entonces quedamos para el puente Bicentenario, va No, pero así se pasó de verga al don güey, no mames güey Te pasas de cabrón, ¿no? No, ni siquiera pagaba y ya salía muerto Ya se va a hacer estas ruedas, ¿no? Después regresamos intentando pedir su garantía y ya fue tu problema Si güey, no mames No mames, ya me cansé No, pues igual, igual Bueno, ya No, ya estamos malos No, güey, está el Bicentenario, pero No, güey, está el Bicentenario, pero ¿Te le cuento una quinta para allá? Yo siento que en el Bicentenario, güey Bueno, el Bicentenario está ya activa güey Me va a dar más pena grabar güey, como que me voy a poner el casco güey Ah, bueno Más caca güey Pero a continuación Verán, animales exóticos güey A ver, avanta Mira un mono araña A ver No, pinche mono Parece que está culiando, ¿ya viste? A ver, deja ver No lo vean No mames tu pinche porque ya no tiene zoom güey Ahí se ve el puto mono Pendejo Ah, no, sí, sí, tiene zoom Vamos a bajar allá güey, siento que me va a dar mucha pena bajar por ahí Y viene un elefantito En medio del puente Ah, no es una morra güey Vete a la verga Pasado adelante güey Ah, se ve como que voy caminando y se me encuentran 500 baros güey Ya me hizo el día ahí A ver, toma una foto ¿Quieres que me ponga mi casco? No, tómate una foto Ahí está el teleférico Ah, es que no nos subimos porque cobran bien caro Creo que cobran 100 baros, ¿no? No, 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 no Está muy caro Bueno, pues ya les dimos un turbin Bien cabrón Y ahí venden cositas así como Como cositas esas de 5 pesos Pero aquí te las dan más caras Acá te las dan como en 100, 120, 150 Hasta la doña de allá atrás se me quedó viendo bien feo Sí, ¿por qué? Porque voy grabando A ver, dice, a ver Ha de decir Ese güey ha de ser amigo del antras Pues es que voy blogueando güey, voy acá blogueando Ah, pues ya lo compramos, mira, ahí está Puso bien caro güey 50 baros, no mames Yo pensé que valían como 20 baros Me robaron Vamos a ver si sirve Ni pedo Hinchegual, más da bien caro Ya amigos, pues nos vemos ahorita en unos Unos minutos, ¿no? No sé qué nos regalicen los que son otros nosotros Ya está güey, ya Ya lo ideal Bueno, los primeros pasos ya te cines güey Ya nada más es Abrirla y ponérsela al teléfono Y ponerla ahí donde Ya vemos para grabar Que es lo esencial Pinche manos de vieja que traes güey, de calavera No lo puedes abrir No lo vayas a romper güey, todo bien caro No hay garantía fácil güey No te cae Ahí está Esta funciona así, mira Quieres grabar Así, así, así Te grabas acá Bien chingón Te vas grabando así como si fuera un palo celdo no? bueno pues ya nada mas lo pegas aqui uy chupón lo jalas y ahi esta ya si te quieres grabar acostado pues te grabas acostado y si te quieres grabar disparado pues bueno algo asi bueno pues hasta le vamos a dejar ya porque ya se hizo muy largo este video hasta le dejamos y eso es todo dale espero que os haya gustado el video y suscríbase para que vean mas a nuestro canal de youtube cuando no sales de casa y te traen al parque